Hola, bienvenida, bienvenido a este tu consultorio. Este es tu amigo el pastor Iván Barabarca y estoy aquí al lado de mi pompón. ¿Cómo estás? Ay, aquí desarmada por decirme pompón. Gracias porque estamos en confianza y estas intimidades nuestras empiezan a ventilarse. Estoy feliz, Iván, por estar aquí llevando en la medicina que la palabra de Dios y el espíritu de la profecía tiene para esos males, daños, dolores y golpes que el amor a veces nos da. Este es tu programa Mal de Amores. Mal de Amores es un esfuerzo que hace Felicite Play para ti para responder algunas preguntas que estoy seguro están allí en el corazón y necesitas que alguien te las responda. Aquí tus amigos, los esposos Iván y Victoria Balabarca. Martínez. Balabarca Martínez. No te olvides. Bueno, mis amigos, mis amigas, hoy día nos llega una pregunta bien interesante, una pregunta muy simpática. A ver, ¿de qué se trata? De nuestro consultorio Mal de Amores. Ajá. Porque estamos de Mal de Amores. Para dar la medicina que el señor tiene. Y es que Mal de Amores se dice también porque, ¿sabes qué? El estado de noviazgo, de enamoramiento, se le conoce también a nivel biológico como un estado alterado. Interesante. Y ese estado alterado, pues, es porque se secretan feninetilamina, catecolamina, endorfina, norepinefrina, oxitocina, todas las inas, para que tú te sientas, pues, atraída, atraído por alguien. Y te ruborizas, tus labios se ponen rojos, te pones chapocito, chapocita, rojito, rojita en tus cachetitos, en tus mejillitas. Y, además... Te brillan los ojos. Así es. ¿Cómo te estás mirando ahora? Te las ediladas. Salen estrellas de tus ojitos. Y entonces alguien dice, ah, ¿estás enamorado? No, no estoy enamorado. Pero no lo puedes disimular porque biológicamente ya tienes muestras de estar enamorado. Ahora, la cosa es, y viene la pregunta para nuestro consultorio Mal de Amores. ¿Qué pasó? Nos preguntan lo siguiente. Ese chico no me gusta. Suele pasar. No me gusta. No me gusta. Es bueno. Es lindo. Mejor dicho, físicamente puede ser bello. Sí, también. ¿No le gusta? Sí. Y es director de conquistadores. Es inteligente. Canta en el coro. Tiene buen corazón. Es maestro de escuela sabática. Quizás hasta lo admiran otros jóvenes. De pronto todos los papás dicen, ay, me gustaría que estés con ese chico. Parece y se ve consagrado incluso. Pero no me gusta. No se da el click. No me gusta. No hay forma. Y se me ha declarado. Ay, ay, ay. Ay, 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 ya. Ya ves. Por eso esto es Mal de Amores. Tenemos que ayudarte con un consejo sano y eficaz. Mira lo que nos pregunta Vicky. ¿Cómo hago para rechazarlo sin herir? Pienso, Iván, que la persona que está expresando su afecto no debería medirse en función a esta posible negativa respuesta, ¿no? Porque si nota que no hace el click con el objeto de su amor, puede decir, es que a mí me falta. Seguro yo no soy tan bello, no soy tan bueno, no soy tan capaz. Y no se trata de él, ¿verdad? No se trata de él. Se trata de que no funcione esa sintonía que no se debe forzar. No eres tú, soy yo. Va a doler. Va a doler. No. Innegablemente. No te merezco. Eres tan buena. Yo soy el problema. No, siempre va a doler. Tú eres mejor. O sea, tendría que ser pues una mujer con una capacidad verbal, haber llevado algún curso de habilidades comunicativas. En el posgrado. Para que ella pueda decir, le voy a decir que no me gusta y no le va a doler. Es más, el chico le va a decir, oh, gracias por decirme. No, pues. No hay forma. Sí, es difícil. Le va a doler y eso ella tiene que comprenderlo y tiene que aceptarlo. No sentirse culpable, Iván. Porque tú te imaginas que alguien acepte una relación porque es un estereotipo ideal, este hombre o mujer que ha sido impresionado por ello, por él, pero que a la vez reconoce que no siente nada, sin embargo acepta. Pero no le gusta, ¿no? Exacto. Ahora, ¿hay posibilidad de que se den un chance de aproximarse y decir, a ver, miremos, de repente sí me llegarás a buscar? Salgan, salgan, salgan como amigos. Eso no es ningún problema. Salgan, pasen, pero sin besos ni abrazos. Como amigos. Como amigos. Porque por ahí de repente hay alguien, ¿no? Que hay como amigos. Y como amigos, y agarran de la mano. Y como amigos, navacho. Eso es peligroso. Pero claro, o sea, no te gusta, estás en plan de a ver cómo es realmente y ya estás concediendo. No puedes conceder. Se pueden confundir. Exactamente. Y puede que esa amistad natural y linda que no pasa más empiece a confundirse con un sentimiento que nunca existió. Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, ya, yo soy el chico. Yo no le gusto a ella. Pero ella dice, a ver, le voy a dar una oportunidad a este marcial. Y ya, y salimos una vez. Salimos dos. Me acepta una tercera. Y me acepta una cuarta. Oh. Y me acepta los regalos. Y me acepta ir a lugares caros. Como aquí, mira, qué lindo que te regalen este muñeco. Un peluchín. Y te lo recibe y te agradece. Y no solo eso, más regalos también. Y tú dices sí. Ella es. Si le gusta. Si le gusta. Me acepta. Hay retorno. Me da espacio. Es mutuo. Peligroso. ¿Y qué hacemos? Pues, hijita, tú también no te pases. O sea, ya tú ves que en la primera cita, en la segunda cita, no es para ti. Desde, de pronto, sus aromas naturales. No es para ti. No te sientes cómoda. No hay clic. No hay clic. No hay química. No hay química. Y le sigues aceptando. Es que pasa. Yo quiero salir. Es rico comer fuego. Y lo acepta una vez y otra vez. Y da buenos regalos. Y no me invita a la esquina del chino donde podemos comer un heladito barato. No, me invita a una gelatería, a un lugar exclusivo y qué lindo. A mí me gusta, pero no quiero nada con él. Va a confundirse. Va a confundirse porque le gustan los lugares a donde la invita, donde la lleva. Le gusta el tema de conversación, pero en el fondo no se puede engañar a sí misma ni engañarlo a él porque va a dolerle. Tienes que decirle que son amigos, que te agrada su amistad, que disfrutas con él, que es una excelente persona. Tampoco debería echarse la culpa a ella porque no necesita tener ella algún defecto para que simplemente no fluya. Con toda honestidad, ¿verdad? Decirle que esta amistad es bella. Valoro mucho tu amistad, tu presencia. Si quieres por allí de pronto suavizar el asunto, ser ya más empática, decirle, lamento no corresponder tus sentimientos, que son tan puros, tan buenos, tan honestos. Me gustaría, pero no, no lo puedo hacer. Y valoro mucho tu presencia. Me caes re bien, pero te veo solo como amigo. Ay, a llorar al río. Y él se va a poner triste. Por el otro lado, tú eres el chico. No te ilusiones tanto. Sí, no te das castillos. No te adelantes, no supongas, no te imagines con ella, con él. Eso, Iván, es lo que hace que la caída sea, pero, estrepidosa. Exacto. Sí o no, mi querido. ¿Tú qué opinas? Peluchín. Ese silencio es elocuente. Peluchín. Entonces, mis amigos y mis amigas, no te ilusiones tanto, no te ilusiones tanto, espera, las cosas van a pasar. Mira lo que dice la palabra de Dios en Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 7. Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despierten ni hagan velar al amor hasta que el amor quiera. No despiertes al amor, no despiertes al amor. Todavía el amor no quiere, quiere de tu lado, pero del lado de ella o del lado de él no quiere. Entonces, no te ilusiones. La palabra de Dios es muy, pero muy sabia. Y el espíritu de profecía, Elena de Guay, también nos aconseja, Vicky, que debemos buscar consejo. Y el consejo de personas que nos quieren y nos conocen, ¿verdad? No por gusto la Biblia lo refiere, en la abundancia de consejo hay sabiduría. Tenemos que buscar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el mejor lugar donde puedes encontrar orientación. Y busca también en el consejo de personas mayores que tú y que busque también al Señor con temor y temor. Es muy lindo pensar en que el amor es tan bello, pero tiene también sus accidentes. Y esos accidentes son cuando a veces te enamoras de alguien que no prefiere tener más que una bella amistad contigo. O quizás ocurra que alguien se enamora de ti, pero tú también solo prefieres ser su amigo o su amiga. Esos son los accidentes que te van haciendo madurar en este lindo, lindo quehacer del amor. Si te gustó Mal de Amores, por favor, regálanos un like rapidito, así, ponte ahí, like, 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 like. Y comparte este video, compártelo en tus redes sociales, en tu Facebook, en Instagram, en Twitter. Comparte en todas tus redes, porque esto le puede servir a alguien más. Nos vemos en un siguiente programa, Iván, para volver a encontrar la medicina a ese dolor, ese mal que todos tienen por amor. Bienvenidos nuevamente a la próxima en Mal de Amores. Adiós. 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 Adiós.